Buenas noches Gracias por la invitación Carla, estoy muy contenta de estar aquí Nosotros de tenerte, sabes que en ese video que ya compartimos con nuestra audiencia entero porque es que vale la pena verlo mil veces, tú dices que cuando eras pequeña te enamoraste de la magia ¿Pensaste que en esta participación o con esta participación televisada de lo que era tu vocación ibas a llenar de magia a todo un país que sintió que la había perdido? O sea, es que yo no me esperaba nada de esto, yo simplemente fui a este programa en principio obviamente como llegar a un país y empezar de cero para darme a conocer un poco era como una especie de atajo pero al momento de darme cuenta, esto fue dos días antes del casting darme cuenta de que ya va, esto lo puede llegar a ver toda Venezuela, esto puede llegar a mi familia esto puede llegar a mis amigos, entonces quiero resaltar mi país ya que voy pues quiero resaltar lo que tenemos nosotros y ese amor por nuestra tierra yo creo que es lo que nos hace únicos el venezolano ama a su país y luego bueno contar un poco sobre mí para que la gente ya de una vez me conociera y supiera quien se diera como una especie de currículum mágico pero siempre resaltando por primero mi país y después mi historia Sabes que en verdad he visto el video muchas veces y ahora presentándote en vivo se me estrujó el alma es que de verdad se me volvió a estrujar y fue difícil para mí terminar de decir lo que tenía preparado y pensado porque es que los sentimientos no se pueden planificar los sentimientos se improvisan, eso surge del alma esto cuánto tiempo te tomó construirlo porque además es un truco maravilloso uno no puede sino concentrarse en el mensaje pero si te pones a hablar de la maga de la maga como maga con su truco es impactante y creo que eso fue lo que le pasó a Risto y lo que le pasó a la cantante española eso fue lo que los conmovió y los hizo pisar ese botón en conjunto Sí, ya veo que esto fue algo a ver, ¿cómo te explico? yo tengo nueve años como maga y tengo nueve años estudiando magia aprendiendo cosas de manera autodidacta la mayoría de los magos aprendemos así a través de libros estamos ensayando siempre eso en un carro y ya lo que haces es unirlas para armar lo que quieres o construir lo que quieres construir entonces, o sea, básicamente me tomó o sea, fue antes de acostarme o sea, como que abrí los ojos y dije, quiero hacer esto y me senté y empecé a construirlo no tuve que escribir mucho un guión porque básicamente es mi vida lo que cuento entonces no me tuve que inventar nada y cuando alguien, un músico compone una canción y siente que ya la terminó o un artista termina una pintura bueno, así mismo me sentí como uff, esto quedó muy bien esto quedó muy bien de verdad quedó tan honesto tan honesto y eres una gran comunicadora porque no hubo ni siquiera un pequeño tropiezo era tan auténtico lo que estabas diciendo como tú viendo describidas es tu propia vida pero describiendo tu propia vida nos arrastraste a todos contaste la nuestra contaste perfectamente en una historia identificable en la que nos podemos nosotros ver representados cualquiera de los venezolanos lo que nos está pasando fue como un sacudón de emociones lo que vivimos allí vivimos cada vez que te vemos en ese video ¿qué significa que hayas obtenido ese segundo pase de orado, Dana? significa que voy directo a la semifinal ¡qué maravilla! es como un atajo es decir, que fue tan extraordinario lo que hiciste que saltaste algunos pasos que cualquier otro participante hubiera tenido que vivir, ¿no? exacto ¿cuánto tiempo tienes en España, Dana? ¿cuánto tiempo? ahorita tengo unos nueve meses en España ¿y por qué España? porque entiendo que no tienes familia vinculada a esa nacionalidad ¿o sí? no ¿por qué te fuiste tan lejos? es una historia te lo voy a resumir ¿vale? yo me fui de Venezuela primero fui a Colombia estuve un tiempo en Colombia pasé por Panamá también ¿y qué pasa? estando en Panamá uno de mis sueños era actuar aquí en Europa nunca había estado aquí y como nadie me contrataba entonces decidí yo agarrar mis maletas ahorrar un dinero y con ayuda de pues algún familiar venir a España a concursar en un congreso de magia resulta que este congreso era el congreso mágico nacional de España entonces yo vengo aquí a concursar y resulta que gané un premio o bueno cuando vine a España a ese festival empezaron a salir un montón de oportunidades que nunca me imaginé tener y decidí quedarme Dana cuando escuchas de los venezolanos quienes todavía están dentro del horror están dentro de esas fronteras de la violencia de la tragedia y de la dictadura cuando los escuchas decir que quien se fue olvida o que quien se fue pues de alguna manera es indiferente o se fue porque se rindió con Venezuela ¿qué le respondes tú? Yo creo que tanto el que se va como el que se queda sufrimos sufrimos mucho solo que de distintas maneras este estar fuera es una lucha por por empezar de cero o sea de empezar de cero proyectos empezar de cero o sea conocer gente básicamente no tienes nada llegas aquí con tus maletas y dices como que ¿qué hago? Igualmente el que está en Venezuela es que yo todos mis respetos y admiración a mi familia a mis amigos que todavía están allá luchando algunos con la esperanza de que las cosas mejoren otros con con la esperanza de poder salir también o sea es que yo siento que el venezolano como tal nunca nunca va a perder como te digo ese amor esa no sé ese calorcito por Venezuela que para nosotros es el mejor país del mundo el mejor clima los mejores paisajes la mejor comida es que no o sea lo llegas a extrañar tanto a añorar esa sensación de estar allá con tu gente que es imposible de olvidar yo ya tengo casi cuatro años fuera de Venezuela y bueno y viajaba cada año porque es que no me aguantaba y mucha gente no vuelvas por la delincuencia no vuelvas porque es muy peligroso y no te lo juro que no me importaba porque es que no sé amamos Venezuela yo sé que todos amamos Venezuela pues sí pues sí a pesar de a pesar de todo sí 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 Dana si dependiera de un truco de magia tuyo que que las cosas fueran distintas qué carta le sacarías a Venezuela qué carta le sacarías a Venezuela ay Dios esa pregunta está muy muy interesante le sacaría el Joker el Comodín necesitamos que nos den un Comodín como para nosotros volver a empezar y hacer de Venezuela lo que de verdad queremos hacer de Venezuela que es un gran país creo que estando fuera nos dimos cuenta aprendimos a valorar muchísimas muchísimas cosas de nuestro país este que si nos dieran otra oportunidad de volver a estar allá y empezar de cero allá lo haríamos y yo estoy segura que de mejor forma Dana he entrevistado tanta gente en este programa y poca gente me ha conmovido como tú de verdad que te agradezco muchísimo este momento y yo sé que la audiencia también lo aprecia lo valora y lo va a guardar en su corazón lo va a abrigar en su alma gracias por representar a Venezuela de esta manera tan extraordinaria tan sublime en una distancia tan larga tan larga pero que con tu pasión y tu devoción al país se hace tan estrecha ha sido un honor de verdad tenerte en este programa y para mí también es súper raro como que tener este tipo de proyección desde afuera no disfrutarlo no disfrutarlo dentro de donde yo quería hacerlo que era Venezuela pero me encanta y gracias porque ahora estamos regados por todo el mundo y podemos llegar a más personas y eso es maravilloso así que muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de volver cuando quiera gracias Dania mucha suerte en la semifinal ¿verdad? sí vamos a estar aquí cruzando los dedos por ti bueno Dania Díaz con nosotros participante de Got Talent España una venezolana de solo 28 años que logró reunificar a un país ¿cuántos? ya cumplí los 29 ya tienes 29 bueno feliz cumpleaños no importa mosca con decir la edad porque dicen que las mujeres que dicen la edad no se puede confiar en ellas así que bueno las dos pecamos pero Dana un gran abrazo en la distancia gracias gracias por todo gracias por esa bellísima presentación nosotros así pues despedimos este programa esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos encontramos mañana si Dios lo permite siga con EBTV este programa fue una presentación de ProExport Logistics 6846 Northwest 67 Court Miami, Florida 33166 Riviera Point construye tu futuro en Estados Unidos Politechnic Universidad Politécnica en Doral AnyLab desde Now Doral BBB Motorsport tu dealer de confianza Russo Tires excelente atención al mejor precio Programa Deuda Cero su solución al problema financiero Buenas noches 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 Buenas noches